El Nuevo Orde Para que lo sepa del primero Me hubiera dado cuenta si tú fueras un caballero No me impresionarás hablando de dinero Como si el amor se comprara en un cajero Siempre pago mi cuenta Yo sola pago mi renta Solita No necesito a nadie que me ponga el día Y mucho menos quiero de tu compañía Esto habla mucho, mucho Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y nunca sale en nada Con tu bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Y mucho, mucho, mucho Y nunca sale en nada Con tu bla, bla, bla No me conoce y dice que me quiere No me conoce y dice que me ama Voy desde lejos, se ve lo que quiere Tú solamente andas buscando cama Y no te sale nada Por si acaso lo dudabas Porque tú no das la talla Apunta y tira pero falla Y no te sale nada Por si acaso lo dudabas Porque tú no das la talla Apunta y tira pero falla Sue색aveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveave Y nunca sale nada, con tu bla 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 No intentes callos, para que no falles Si yo soy la que elige, quien yo quiera que me guayes Muchos comentarios se oyen en la calle Yo no creo en nada de lo que tu boca hable No te sale nada, tu palabra La machica y te la traga No te sale nada, tu bla bla Ya me tienes cansada Para que lo sepa del primero Me hubieras dado cuenta si tu fuera un caballero No me impresionaras hablando de dinero Como si el amor se comprara en un cajero Tu habla mucho, mucho Bla 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 Y nunca sale nada, con tu bla 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 Y nunca sale nada, con tu bla 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 Gracias por ver el video.